Nuevo mes, estamos a julio, nuevo look Y cambiamos sitio de grabación Cada mes os voy a ir presentando nuevos vídeos, nuevos tutoriales Y también nuevos sitios, por qué no, de mi casa Porque me da la gana Vale chicos, que tenemos para hoy Rutina quemagrasas de 15 minutos Vamos a darle muy duro a los abdominales, a los brazos, a las piernas Vamos a hacer un full body con toda una rutina de 15 minutos Los quemagrasas para preparar la playa Y ultimar los últimos detalles del beach momento del verano Chicos, hay que ponerse las pilas Es que vais tarde, chicos Vais tarde Hay que espabilarle, hay que ponerse las pilas a tope Y en entrenar con JJT cada vez vamos a darlo todo Por lo tanto, 3, 2, 1, empezamos Perfecto, ya estamos preparados Todo listo para empezar la rutina quemagrasas 15 minutos ¿Qué necesitamos? Tan solo una barra y un par de pesos por si luego no queréis añadir más peso, más intensidad al ejercicio ¿Qué tenemos? Chicos, tenemos 5 ejercicios 10 segundos de trabajo por ejercicio Con 10 segundos de recuperación entre series Entre ejercicios tendremos un minuto de recuperación 15 minutos aproximadamente de trabajo ¿Vale chicos? ¡Empezamos! Vale chicos, perfecto Tenemos la música El primer ejercicio es plancha normal ¿Vale? 10 segundos de trabajo Nos preparamos Y vamos allá 10 segundos de trabajo Máxima intensidad ¿Vale? Venga, duro ahí Siempre 10 segundos de trabajo Y descansamos ¿Vale? Siempre lo mismo 10 series 10 segundos 10 de descanso Venga, fuerte Y vamos a bajar duro Arriba Venga, bien Vamos a calentar el abdominal Vamos a darle duro Vamos a preparar la playa con nuestra mejor figura 3, 2, abajo Tenemos 2 series ¿Vale? Aquí se me ve bien, ¿no? Yo creo que sí Venga, preparados 3, 2, arriba Repetimos Plancha normal Con codos Aguantamos fuerte Venga, bien Vamos ahí Tenemos el crono preparado Abajo Bien, ya tenemos 3 Siempre el mismo patrón ¿Vale? Barriga fuerte Ombligo Hacia adentro Y trabajamos fuerte Arriba Empezamos cuarta ronda Lo mismo que trabajamos Es lo mismo que recuperamos 10 por 10 ¿Vale? En ejercicios Un minuto Abajo Vale, perfecto Ya tenemos 4 Bien Bien, bien Vamos ahí 3, 2 Arriba Vamos con la quinta Venga, bien Fuerte ahí Barriga fuerte Ahí Me gusta 3, 2 Abajo Perfecto Ya tenemos la mitad Ya restamos Venga, bien Perfecto Aguantamos duro ahí 3, 2 Y arriba Vamos con la sexta Venga, bien Muy buena Ahí Perfecto Va, que ya lo tenemos Y bajamos Perfecto Solo quedan 4 Del primer ejercicio Luego iremos Con press Con barra ¿Vale? 3, 2 Arriba Arriba Venga Bien Fuerte ahí Aguantamos barriga Metemos ombligo Hacia adentro 3, 2 Vale Buenísima Quedan 3 Ya llevamos 7 ¿Cómo vamos? Vamos bien Estamos calentando Estamos preparando el cuerpo Arriba Venga Bien 5 ejercicios A punto de terminar Ya el primer bloque Adominales a tope Venga Bajamos Solo quedan 2 Venga Musiquita de fondo Pero ¿Qué más se puede pedir? Amigo 3, 2 Arriba Venga Perfecto Duro ahí Bien Vamos Que ya lo tenemos 3 2 Y bajamos Perfecto Nos quedan 2 Nos quedan 2 series Ya está hecho esto chicos Ya está hecho amigos Arriba Venga Bien Perfecto Aguantamos fuerte Vamos a sudar Todo lo que tengamos A dejarnos la piel Para reducir Playa en agosto Abajo Solo nos queda 1 Y luego tendremos 1 minuto de recuperación ¿Vale? 3 2 Y arriba Venga Bien Fuerte Ahí Vamos a trabajar Todo el cuerpo Routina quema grasas En 15 minutos En casa Venga 3 2 Vale Perfecto Minutito de descanso Perfecto Minutito Ya tenemos Primer bloque Vamos con el segundo ¿Vale? Tenemos que coger la barra ¿Vale? Tenemos que coger la barra Y prepararnos ¿Vale? Tenemos unos 35 segunditos Más o menos Y haremos el press con barra Igualmente 10 segundos de trabajo Con 10 de recuperación Siempre Lo mismo ¿Vale? Estamos bien Estamos bien Esperamos El minutito este Que está a punto de pasar Ya veis Tenemos bastante tiempo de recuperación Recuperamos pulsaciones Vamos subiendo un poquito de agua Si queréis Y nos preparamos 10 segunditos ¿Vale? Cogemos la barra Nos la cargamos 5 segundos Nos preparamos Nos ayudamos Todas las piernas Y empezamos Venga Dura ahí Bien 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 Una más Y dejo la barra Perfecto Vale Me pongo de lado Para ver la posición del cuerpo Prepárate Coge la barra 4 3 2 Empiezo Arriba Arriba Dura ahí Bien Controlamos Controlamos Y dejamos barra Vale Perfecto Muy bien Perfecto Ya llevamos 2 series Son 10 series Nos faltan 8 Preparados Cogemos barra Cargamos Y empezamos Dura ahí Venga Vamos a trabajar A los brazos Los cuadriceps al frenar Y dejamos barra Y ya tenemos 3 Perfecto Muy bien Muy bien Preparados 3 2 Carga la barra Y arriba Y arriba Venga Bien Yo he metido unos 17 kilos de la barra Y vamos a trabajar fuerte Una más Entramos Bien Perfecto Tenemos 4 Nos faltan 6 10 segunditos Menos 3 2 Que pasan rápido Pasan muy rápido Venga Bien Bien Eso es Fuerte Aguanta Con 2 abdominales Y aprieta fuerte Y aprieta fuerte Perpeto Descanso 10 segundos Tenemos 5 Mitad Restamos ¡Uh! Que calor 3 2 Cargamos Empezamos Duro ahí Duro ahí Buena Una más Vale ¡Uh! Muy bien Muy bien Que calor Que calor Que tengo Carga la barra Y empezamos Sexta Bien Vamos Da Bien Y tiempo Muy bien Solo 4 Vamos Bien Vamos Bien Tiempos cortos Tiempos cortos Recupera Coge Empiezo Séptima Venga 5 Cortito Con 10 De recuperación Pero ahora Tendremos El minutito Una más Vale ¡Uh! Tenemos 7 Nos quedan 3 Y luego Iremos Con sentadilla Con la barra Cargamos Y arriba Arriba Duro ahí Duro ahí Una más ¡Uh! ¡Qué buena! A poco del otro lado Y si vemos Todos los ángulos Vale 5 segundos Nos quedan 2 Cargamos la barra Con la espalda recta Y arriba Arriba Tenemos que entrar Más o menos Siempre El mismo número De repeticiones Una más ¡Uh! ¡Uh! Solo nos queda Uno Uno Y nos metemos Con sentadilla Con un minuto De recuperación Entre ellos Cargamos la barra Último Empuje fuerte ¡Uh! ¡Uh! ¡Rico! ¡Arriba! Entro Una más ¡Ah! ¡Uh! ¡Perfecto! Dos chicos Dos bloques De 5 Minuto De recuperación Nos meteremos Con la sentadilla Yo Voy a poner Dos kilos Más por lado A la pierna Vamos a darle guerra Por lo tanto Metemos un poquito Más de peso Rápidamente Tenemos Unos 35 segundos Por lo tanto Tenemos tiempo Tenemos tiempo ¡Ah! ¡Qué calor! ¿Vale? Importante 25 segundos ¿Bien? Ah Podemos cargar Siempre la barra Ah Entre Descansos Encima de la espalda O bajarla Continuamente Yo te recomiendo Hagas 3, 4, 7 Con la barra cargada Luego descargues Porque si no Escargar y descargar Se va a notar ¿Eh? 10 segundos Sentadilla Con los manos Hasta 90 ¿Eh? Bien Cargamos barra 4 3 2 Venga Viaje Duro Hasta 90 Fuerza en el talón Apretamos fuerte Entramos una más ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bien 10 segundos Me pongo de lado 5 segunditos Ya estamos con el tercer bloque ¿Preparados? Abajo Bien Venga La musicita nos anima Estamos aquí Con ganas Con ilusión Julio 2016 Perfecto Tenemos dos ¡Uh! Uno de Julio Pero como estamos ¿Eh? Estamos a tope Estamos a tope Prepárate 2 1 Uno de Julio Venga Bien Bien Haz la tercera Y haz la tercera Bueno Entra una más Vale Perfecto Dejamos barra Hemos hecho 3 ¿Vale? Pero rápido No hay que descansar Que vamos con la cuerda ¡Go! ¡Ah! ¡Bien! Bien Una más Y tenemos 4 Bien 4 de 10 Eso dan 6 Bien Las matemáticas Todavía las tenemos Preparados ¡Oh! Venga Vamos Con la quinta Iremos por la mitad Ya cuesta más respirar ¿Eh? Ya se nos da ¡Ah! ¡Berbeto! Tenemos 5 ¡Uh! Bien 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 Preparados 3 2 Ahí nos Venga Espada bien recta Fuerte en el talón Que tus rodillas No pasen la punta De los pies Entramos otra ¡Vale! ¡Uh! Bien Perfecto Empezaremos Séptima Coge la barra Cárgatela Y vamos allá Aquí hay unos 20 21 kilos Aproximadamente Y bueno Para hacer un trabajo de Cardio No está mal Descanso ¡Uh! Tenemos 7 Vamos a intentar hacer estas Tres que quedan Sin bajar la barra Tiempo ¡Ay! Que cortos son Los 10 segundos De trabajo Que bien se veían En la plancha A principio Tiempo ¡Uh! Quedan 2 Quedan 2 Chicos Vamos 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 Venga Niñito 2 1 Vamos Venga Ahí duro Ahí duro No hay dolor No pein No pein Una más Y descansa Solo una ¡Uh! Nos queda una Nos queda una Prepárate Vamos De la Venga Y terminaremos 3 de 5 bloques Venga Bien Bien Y todavía Entra otra ¡Ah! ¡Vale! ¡Uh! Minuto Minuto Hemos terminado Con la barra Minuto de recuperación ¿Vale? Iremos con flexiones Como digo siempre Si no podemos Todas Las 10 series Con pies Meto rodilla Y sigo La cuestión Es no parar ¿Vale? Yo me voy a acercar El cronómetro Me lo voy a poner Aquí delante Tenemos 25 segundos Cogemos un poquito De aire Respiramos Estamos en la recta final Nos faltarán solo Dos bloques Dos ejercicios Cuatro minutos Cuatro minutos Y medio Y lo tenemos Vamos ¿Eh? ¡Vamos! He dicho que vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Venga ¿Preparados? 10 segundos Empezaremos con la primera ronda De flexiones 5 segundos ¡Prepárate! Preparados 3 2 Venga Dura ahí Dura ahí No olvides sacar el aire Al subir Una más Y ya tenemos una Ya veis 10 segundos de trabajo Es cortito Se puede hacer ¿Vale? Preparados Cuatro Tres Dos Colócate Vamos Bien 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 ¿No más? Vale Perfecto Muy bien Tenemos dos Dos de diez Ay que lejos se ve Que va Si son ocho Prepárate Tres Dos Vamos Bien Bien Intenta entrar entre cinco y siete repeticiones Por dos Nada más Vale Bien Muy bien Tenemos tres Bien 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 Venga Queda muy poquito Colócate Vamos allá Bien Bien Una más Bien Tenemos cuatro Tenemos cuatro Ay que bueno Venga Vamos por la quinta Vamos a restar Vamos de lado Bien Bien Vamos Una más Bien Mitad Restamos Podemos No metemos rodillas A lo que cueste ¿Preparados? Vamos Bien Tenemos seis Matan cuatro Matan cuatro Venga De cara Vámonos De lado Aguanta Uno más Bien Pasan tres Solo tres Vamos Vamos Venga Vamos Preparados Vamos Uno más Uno más Bien 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 Pasan dos Sólo dos Vamos Venga Colócate Preparados Vamos Vamos Queda uno Queda uno Como duele Como duele Preparados Última Tres Dos Vamos Ahora tendremos El minutito De descanso Última Bien Minuto Cuatro bloques De cinco Buah Durísimo Durísimo Esto Buah Que rico 50 segundos Vale Que es el último El último ejercicio Tenemos El crunch abdominal En forma de V ¿Vale? Por lo tanto En 35 segundos Nos tumbamos En el suelo Para hacer el último bloque El último bloque De ejercicios Y ya estaremos Los últimos 10 segundos Por 10 ¿Vale? 25 segundos Solito de agua Rápido Ay, Dios mío Ay, Dios mío Me pongo el crono aquí 10 segundos Nos preparamos Ah Joder, qué calor Madre mía 5 segundos Prepárate 3 2 Arriba Toco Arriba Toco Arriba Bien Uno más Vale Tenemos Uno Uno Bien Bien 5 segundos Prepárate Está con la aire Cuando subo Vamos Empezamos Empezamos con abdominal Y te eliminamos Como abdominal Como nos gusta Una más Buah Como duele Buah Bien Bien Pero bien Pero bien Prepárate 3 2 Bien Vigila No tener Mucho Al columbar Vigila Tu espalda Muy importante Uno más Ah Tenemos 3 Tenemos 3 Venga Bien Pasan solo 7 Solo 7 Venga Ya estamos Prepárate Bien Y empiezo Saco el aire Duro No pares Duro Uno más Si que puedes Ah Bien 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 Muy bien Muy bien Prepárate Vamos con la quinta Arranco Buah Bien 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 Muy bien Muy bien Me pongo un poquito más cerca Venga Vamos Nos preparamos Venga Sexta Vamos 2 3 4 Y 5 Buah Venga Solo quedan 4 Dios Que duro Que duro Que duro Venga Empezamos Séptima Vamos Una más Buah Solo 3 Solo 3 Ya está hecho Ya está hecho Prepárate Bien 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 Solo quedan 2 2 últimas 2 últimas Recta final Colócate Prepárate Va Va Ya son 3 Intenta entrar 5 por bloque Una cada 2 segundos Tiempo Buah Último Último Chicos Venga Prepárate 3 2 Vamos Que duela Que duela Que duela Último 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 Ah 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 Bien 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 Pala 1 Pala 1 Perfecto Perfecto Va Cojo el micro Bien Muy bien Amigos Perfecto Listo Lo tenemos Listo Estoy reventado Madre mía Que sudada he metido Brutal Entrenamiento Unos 15 16 minutos Con los tiempos de recuperación Quema Grasas Full body Lo hemos trabajado Todo En menos de 20 minutos Todo hecho Todo trabajado Entreno completísimo Me falta saliva La 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 Uff Que bien Muy bien chicos Muy buen trabajo Seguiremos trabajando Con JJT Saludos Y yo Me muero Y estaros atentos Porque el domingo 3 de julio Llega la Segunda receta Fit Entrenador personal JJT No te lo pierdas Vamos a estar en la cocina Con un equipamiento Muy divertido Y muy innovador Y seguro que la receta Os va a encantar Amigos Amigas De todo Suscribiros Suscribiros Os quiero Gracias 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 Gracias